¿Cómo se puede conseguir el aspecto de sentirse como si tuviera el mundo venidero? Dice Rabí Nachman de Peresqueria, este aspecto es muy difícil, casi imposible conseguir, exceptuado. Cuando la persona eleva su sentimiento y su acción en este mundo a través de que él atrae, él se une, él participa, él está conviviendo con la presencia divina de santidad, con el Malchut de Kedushah, con la Sephirah de Malchut, con la Shekinah, con la presencia divina. Aquí, en países diferentes, en el exilio de Israel, entre personas no cumplidas. Porque en este momento, el Malchut, la presencia divina, la Shekinah, y el gobierno, está en manos de gente diferente al judaísmo. No estamos hablando de estas personas que están apegadas a todos, sino de los Akum, Abodat o Javim y Mazzaro, de esas personas idólatras. Y por eso se llaman Abodat el Ilim, servicio a los ídolos. Y ellos llaman a los ídolos su Dios. Figuras, imágenes, etc. Porque ellos empiezan a absorber de esa Shekinah, de ese Malchut, que se llama Elohim, que es un enviado. Como está escrito en Terim, Elohim, Malchim y Kedem. Y cuando se eleva este aspecto de Malchut, de la Shekinah, la persona, el judío, puede elevarlo entre un ambiente de idólatras. Entonces, se cumple, que es Dios, el rey, en toda la tierra, se llama Elohim, y es el creador. Entonces, cuando la persona logra mantener su judaísmo, cuando la persona logra comprar mis votos y comportarse diferente para bien entre los idólatras, Entonces, la persona puede decir que está en el mundo del mundo. Amén. Amén.